Oye, mira, conseguí el pandita más picante del mundo ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¡Oh, es mi nueva placa! ¡Ah, claro, sí! Gracias por cuidarla No, espera, ¿qué haces? ¡No! ¡Ok, ya, dámela! ¡No, dámela! ¡No, dámela! ¡Ya! ¡Es mía! ¡Yo fui el que se la ganó! ¡Ya! Bueno, al menos no explotó